Vamos a hidratar en este caso un material de control, sin embargo el procedimiento descrito puede aplicar tanto para material de control, calibrador o algún reactivo que venga de forma liofilizada. En primera instancia tenemos conceptualizar que no vamos a estar utilizando las micropipetas a reserva de que se pueda hidratar con algún volumen que alcance para medir con una micropipeta. En este caso voy a hidratar un control que nos indica el fabricante que debe de hidratarse con 5 mililitros de agua desionizada, dado que también incluye parámetros de electrolitos, de otra forma podría utilizarse agua destilada. Entonces vamos a utilizar una pipeta volumétrica o aforada de 5 mililitros para realizar solamente una medición y no 5 mediciones de 1 mililitro con una micropipeta que pueda medir tal cantidad. Vale la pena aclarar que existen micropipetas que miden de 1 a 5 mililitros, en ese caso sí la podríamos utilizar, pero en este sentido no. Tenemos entonces nuestra agua desionizada, nuestra pipeta volumétrica y para poder utilizarla ya sea que utilicemos una propipeta como de este tipo o de las de 3 vías o bien si no contamos con ella podemos adaptar una manguera a una jeringa y utilizarla de esa forma. Previo a la realización de la hidratación y a la utilización de la pipeta, es recomendable humedecer y purgar la micropipeta. Para tal fin vamos a llenar al menos a la mitad del volumen la pipeta con la solución que vamos a utilizar. Aquí ya tenemos la pipeta con aproximadamente la mitad de agua destilada y vamos a hacer que se humedezca en su interior. Una vez humedecida vamos a descartar todo ese líquido y ya vamos a poder proceder a medir e hidratar nuestro material. Previo a la hidratación debemos observar que debemos abrir nuestro material de control y todos tienen un tapón de goma, el cual primero se tiene que aflojar muy ligeramente para que la presión exterior e interior se iguale y no pueden salir partículas en polvo hacia el exterior. Una vez realizado esto, el tapón de goma se va a extraer pero dando vueltas y como pueden observar hay partículas que quedan en el interior del tapón de goma. Esto normalmente no es posible de evitar, sin embargo es importante que esto se tome en cuenta para la hidratación. De mientras y en lo que preparamos la hidratación, este tapón va a permanecer boca arriba y nuestro vial abierto. Para llenar la pipeta volumétrica, adosamos el dispositivo de succión, la micropipeta o en este caso la jeringa en la punta, insertamos el dispositivo en el líquido que apenas toque la superficie, succionamos el volumen hasta un nivel que quede por encima de la marca de aforo, como en este caso, vamos a quitar rápidamente el dispositivo de succión y con el dedo índice vamos a estar sosteniendo la punta del extremo de la pipeta para que no caiga el agua. Tenemos que colocar nuestros ojos a la altura del menisco de la marca de aforo y con el dedo de la mano hábil ir aflojando la presión lentamente hasta alcanzar el punto de aforo. En este sentido ya tenemos medidos nuestros 5 mililitros y los vamos a introducir en el vial receptor. Por gravedad va a caer todo el líquido. Una vez terminado tocamos la pared del recipiente y como podemos observar queda una pequeña parte de volumen en la punta de la pipeta. Este se descarta ya que la pipeta viene calibrada considerando este volumen. No debemos de soplar o forzar a que caiga en el recipiente. Una vez lleno volvemos a tapar con el tapón de goma, colocamos de nuevo el tapón de plástico y lo dejamos reposar en esta posición por 30 minutos. Una vez transcurridos los primeros 30 minutos podemos voltear el material y dejarlo en esta posición invertida otros 30 minutos para su completa hidratación y homogenización. Una vez transcurrido el tiempo es válido mezclar por inversión el material para su correcta homogenización previo a su uso o alicuotación. Una vez transcurrido el tiempo pues ya se logra la correcta hidratación podemos observar en el tapón de goma que ya no existe polvo sino que todo ya quedó en parte líquida solamente espuma y procedemos ahora a utilizarlo y alicuotarlo. En cuanto a las alicuotas pues va a depender el volumen de alicuota de la aplicación que le debemos a dar de cuánto vamos a utilizar por cada aplicación. En este caso yo voy a realizar alicuotas de 200 microlitros en tubos cónicos pero puede ser algún otro tipo de material que permita el correcto cierre hermético del contenido y también lógicamente va a depender la estabilidad y la temperatura a la cual debamos de resguardar estas alicuotas ya que algunos analitos en este material nos muestra el inserto, el fabricante que tiene cierta estabilidad algunos analitos a temperatura de refrigeración y otra diferente a temperatura de congelación entonces hay que prestar atención a eso, a las indicaciones del fabricante ya sea del control o calibrador que estemos utilizando.